En esta noticia abrumadora, mire, que hay resultados de las pruebas de ADN por la confusión de bebés que aquí le comentamos que se realizó en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. Con ello se confirmó el terrible error. Los recién nacidos habían sido cambiados, intercambiados, aunque usted no lo crea. Le presento la historia completa. Este trago aquí no lo va a borrar, o sea, el cariño que tuvimos con el otro bebé. Ahorita me dan este bebé que no tuve en mi brazo seis días. O sea, yo como digo, pues, no es fácil. Yo tampoco digo, no lo voy a querer. Sí, convivir con una persona que siento ahorita extraña. Quiero que se castigue a la persona que lo hizo y pues que es un hospital que general que no tiene que pasar esto. Son las palabras de coraje e impotencia de una madre que por un error en el Hospital General de Izúcar de Matamoros, cuidó los primeros seis días de vida al bebé equivocado. El pasado 25 de septiembre, dos niños nacieron con tres horas de diferencia. Las mamás de nombres Yesenia y Cecilia estaban en el mismo cuarto del hospital, sin imaginar que el momento más importante de sus vidas se convertiría en una pesadilla. Estábamos juntas las dos. La verdad no noté ninguna diferencia. Yo digo, pues, es mi bebé. No noté nada raro. Cuando se recuperaron, a cada una le dieron a su hijo, pero los brazos de la pierna y la pierna tenían apellidos diferentes. Entró un policía y checó, ¿sabes los nombres del bebé? Y se fijó, ¿no? Pues, ver a pliego y... ¿En la muñeca? Ajá, en la muñeca. Y en el piso decía Crespo Gutiérrez. Después entró una enfermera y un enfermero y dice, dice, oiga enfermera, dice, aquí dice Crespo Gutiérrez en el piso. Y le dijo a la enfermera, no, este, córtaselo, no tenés una tijerita, ya se lo quitaron. Personal del Hospital General de Izúcar de Matamoros informó de la confusión al día siguiente que las mamás y los recién nacidos fueron dados de alta y no permitió que las familias abandonaran el hospital. Pues yo me entregan al bebé que según era equivocado, yo lo conocí pues desde el principio. Pero yo no sé desde dónde vino eso del cambio de los niños. Supuestamente el bebé de la señora había nacido tres horas antes y tres horas después el mi nieto. Y el chiste es que según cada una de ellas se, pues sí, se los dieron equivocadamente. Mi mamá fue a ver a la señora y me dice, vete a ver a otro bebé. Y yo fui enseguida a verlo. Y yo pues miré al niño, ¿no? Y a la mamá que estaba ahí. Y dice, ¿cómo ves muchacha? Nada más así. También dice, como que estaba así, este, igual, este, impactada. Yo digo que con la noticia, ¿no? Y entro y lo veo y digo, no, este bebé no es mío, digo. Lo vi diferente, estaba bien gordito, digo. Para salir de dudas, el hospital practicó pruebas de ADN. Y después de seis días, los resultados confirmaron que tenían a los bebés equivocados. Con tristeza, ambas mamás se intercambiaron a los niños y pudieron irse a casa. Pero con el corazón destrozado, pues ya se habían encariñado con el bebé equivocado. Para mí ya son mis dos hijos, aunque el otro esté lejos. Yo solamente pido justicia y que las personas que hicieron esto, pues que lo paguen. Ayer sí estaba mal porque digo, no es mi hijo. Yo no lo tuve, ese bebé que a mí me dieron es mío y la otra señora igual. Yo mi gordito es mi gordito y no, ¿por qué? Y aunque dicen que las pruebas de ADN no mienten, pero tanto ella como yo nos aferramos. Dicimos, nos distinto de madre, pero nos falló. Yo me encariñé con el otro bebé también. Tengo que aceptar este otro bebé. Nunca se va a olvidar, la verdad. Para mí fue una pesadilla o va a seguir siendo toda mi vida hasta que muera. Ambas madres procederán legalmente por este terrible error. Lo único que piden a la Secretaría de Salud es una indemnización por daño moral de 50 mil pesos. Por su parte, la Secretaría de Salud informó que ya investiga este caso para sancionar a los responsables. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.